Y esta vez, este año, el principio del año, Dios viene hablando mucho en mi vida. Viene hablando muchas palabras que todas vienen muy unidas. Y decías, ¿y ahora qué hablo? ¿Por qué es mucho? Y decía, bueno, empiezo con esta, que es lo que más Dios me viene hablando en este tiempo, pero Dios me dijo, no, 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 esa recién la estás viviendo, recién estás jateando en eso, así que todavía no es. Entonces dije, bueno, vamos a la anterior, y ahí orando, orando. Pero Dios me habló de lo que iba a hablar, y es una clase que di también en la escuela de discipulado y entrenamiento de enero, que ahora está en San Clemente, día que emice enero. Así que esa clase fue una clase que fue de dos días, dos horas cada día, así que eran cuatro horas en total, y ahora tengo como 30 minutos, voy a tratar de escuchar al Espíritu Santo, ser guiado por Él, para hablar lo que Él quiere que hable, y no más ni menos, sino exactamente lo que Él quiere. Y repasando un poco lo que había predicado Alejandro hace dos viernes atrás, Él mencionó dos cosas que quedaron resonando mucho en mi corazón, porque no solo es la primera vez que lo escucho a Él decirlo, o sea, he escuchado a otros pastores mencionarlo, a mí me gusta mucho escuchar a veces algunas prédicas de otros pastores, de otros países, cuando no sé un tema, me gusta escuchar prédicas, y venía escuchando como este patrón se venía repitiendo, y Alejandro dijo que venía como algo cocinándose en el corazón de Dios para este tiempo, como un levantar de la iglesia para este tiempo, cuando la iglesia había sido más presionada, más retenida que pareciera que el diablo, el enemigo quería retener la iglesia, siempre había un resurgir, un aviamiento de la iglesia de Dios. Y eso lo venía escuchando hace mucho tiempo, o sea, desde el año pasado, y también lo sentía, lo persuadía en mi corazón. Entonces dije, wow, qué tremendo esto que Dios viene cocinando, no solo como en una persona que lo viene diciendo, sino como alrededor del mundo, y un aviamiento en las misiones. Entonces yo pensaba, decía, Señor, ¿qué es lo que necesitamos para alcanzar eso? ¿Qué es lo que necesitamos para poder llegar a esos sueños tuyos que tenés preparados en el corazón para cada uno de nosotros? Y Dios me trajo esta palabra que me había hablado al principio del año, que es sobre la fe. Vamos a hablar sobre la fe. Y es muy loco porque Meli al principio de la reunión compartía esta palabra, que para el mundo hablar de Jesús crucificado es locura. Y yo voy a mencionar mucho lo de la fe, que es una locura. O sea, para el mundo nuestra fe es una locura. Y ahí vamos a ir entrando a esto, de esta gran locura que nos toca vivir, y esta hermosa locura que vivimos, y esta locura que es vivir por fe. Así que, en este tiempo, como decía Alejandro, Dios viene preparando muchas cosas. Y se me venía la imagen, en Chile me tocó vivir dos terremotos. Uno fue en la madrugada, que me despertó el terremoto, y otro yo estaba despierto. Y me acuerdo que ese, despierto, yo estaba viendo la tele, y al principio se empezaba a escuchar un ruido. Se escuchaba un ruido, un ruido, un ruido, un ruido, antes que se empieza a sacudir todo. Y se escuchaba y, ¿qué está sonando? Una máquina, ¿está pasando? ¿Qué era? Y se escuchaba, se escuchaba, hasta que cada vez se escuchaba más fuerte y empezaba a temblar todo. Y yo creo que estamos como en ese tiempo de ese ruido, de ese movimiento de Dios, que viene sonando, viene sonando, como que algo va a pasar, como que algo... O sea, el coronavirus no tiene la palabra final. Que lo que está pasando en el mundo no es la palabra final, sino que hay algo que se está, ese ruido que se viene percibiendo, y viene llegando como cada vez más fuerte. Y Dios me hablaba y me traía la palabra visión. Y creo que Dios ha puesto en nuestros corazones, a cada uno, y al que no lo ha puesto, quiere ponerle, no lo ha escuchado, una visión de los propósitos de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Y Dios está trayendo una visión en cada uno de nuestras vidas, ¿no? Y Dios está buscando gente en la que Él pueda confiar esta visión. Dios cuando da una visión, está dando su corazón para realizar su obra. Dios cuando da una visión, está poniendo en el corazón nuestro, esos planes para extender su reino. O sea, está confiando su obra en cada uno de nosotros. O sea, que Dios te dé una visión de algo para hacer, una estrategia, un movimiento, algo pionero, algo nuevo, algo que nunca se ha visto, o repetir algo que se ha hecho antes. Dios siempre trae esa visión porque es la forma que Él hace y a través de nosotros extiende su reino. Y es en nosotros, está en esas visiones que vienen a respuesta de todas las cosas que venimos hablando por intercesión, a las cosas que están pasando por el mundo. Cuando hablo con la gente en la calle, todos están tan desesperados por esperanza. Tanta gente quiere algo esperanzador. Y se agarran de esperanzas que son vanas, que no son Jesús. Se agarran de muchas esperanzas que se van a deshacer con el tiempo. Y que si esas esperanzas se desvanecen, ellos quedan como aplastados. Se les pierde el sentido de la vida y todo. Entonces Dios está poniendo estas visiones. Está buscando gente que esté dispuesto a tomar esas visiones y a confiar en Dios y caminar en esas visiones. Vos sos una de esas personas que Dios puede confiar una visión. Que Dios sabe que si te da una visión, la vas a llevar a cabo. Que vas a caminar hacia esa visión. Que vas a contagiar a otros a esa visión. Y como hablábamos el martes sobre las visiones, justo del libro de valores de Darlene. Y uno puede también servir a la visión del otro. Y va hablando sobre la visión del otro. Entonces Dios está buscando a esa gente. Y tenemos, quiero dar un ejemplo de Noé. Cuando Dios le habló a Noé de armar el arca. Era una locura en ese tiempo. Era una... O sea, Noé no es que tenía un estudio universitario sobre cómo armar arcas. No tenía quizás mucha experiencia en eso. Si no me equivoco, nunca había llovido en esa época. O sea, yo había sido muy poco. Era una completa locura. ¿Y qué hizo que Noé dejara todo, todos sus esfuerzos, sus trabajos, tomara a su familia y los pusiera a construir el arca? O sea, juntar animales, dos de cada especie, para llenar... Es una locura. Es como si hoy yo viniera y dijera, Dios me habló algo. Y me habló que en un año va a caer un meteorito acá. Y va a destruir gran parte de la población. Entonces, desde ahora, Dios me habló que tenemos que empezar a construir bunkers acá en Jucumitusengo. Dejen, paremos la construcción, paremos los seminarios, paremos la escuela, todos los recursos, todo, vamos a usar para construir bunkers. Porque Dios quiere levantar de nuevo a la raza humana. A través de jucumeros. Es una locura. O sea, ¿quién me creería? Está loco. Bueno, a Noé le pasaba eso. Noé estaba hablando una locura. Pero ahí va un primer punto. Lo que parece, cuando Dios te habla algo, y parece una locura en una temporada, en otra temporada va a ser contado como fe. Va a ser contado, después nosotros hablamos, ¡Wow, qué fe la de Noé! Pero antes, era loco. Y a veces estamos en ese punto, ¿no? De que Dios nos manda a hacer algo y es, ¿En serio? Pero, ¿qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa si no me dan los recursos? ¿Qué pasa si mi familia me rechaza? ¿Qué pasa si la gente me rechaza? ¿Qué pasa si los animales no me hacen caso? ¿Qué pasa si pongo un león y me come toda la familia? O sea, Dios no está buscando gente que le diga qué podría llegar a pasar con esa visión. Dios está buscando gente que confíe y tenga fe en Él. Entonces, cuando empezamos a seguir a Jesús, van a aparecer muchas cosas locas. Muchas cosas nos van a hacer que parecen una locura. Sanar enfermos, predicar arriba de trenes y colectivos, ir y evangelizar a gente que quizás nunca imaginaste llegar. O sea, hay un montón de historias, y cada uno acá tiene historias de locuras con Jesús tremendas. Y vamos a leer la gran definición de la fe, que seguro la gran mayoría o todos ya la saben en Hebreos 11.1, que habla de la fe, ¿no? ¿Cuántos se lo saben de Muriel? ¿A ver, nadie? Sí, 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 algunos lo dijeron muy bien. ¿A ellos una pizza, por favor, gratis, después? Ahí, para Marta. Bien, la fe, vamos a leer. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, si lo ves, ya no es fe. Si lo podés ver, ya no es fe. La fe, esa convicción de lo que no se ve. Y si ya no lo esperás, tampoco es fe. Si no tenés esperanza en algo, no hay fe. Si nunca tuve esperanza en eso, ya no voy a tener la fe. Y muchas veces nosotros perdemos esa fe, porque perdemos esperanza en que algo suceda, en que Dios lo puede hacer. O sea, fe no es solo pensar y decir, Dios podría hacer algo, sino que fe es, Dios va a hacer algo. Pero muchas veces las experiencias, malas experiencias, nos llevan a perder esa esperanza. A perder, bueno, ya llevo cinco años con esta enfermedad, no me he sanado. Bueno, Dios es la voluntad de Dios. Y perdemos esa esperanza de lo que Dios quiere traer a tu vida. O bueno, yo nunca voy a poder formar una familia, porque tengo esto, este problema, este. O voy a seguir igual que mis padres, voy a seguir la misma adicción que mis padres, no voy a poder salir de esta adicción. O nunca voy a poder pagar esta deuda, o nunca voy a poder ir a ese viaje misionero, o nunca voy a poder llegar a tal lugar ahora que las fronteras están cerradas. Y perdemos esa esperanza. Y perdemos la esperanza de lo que Dios quiere hacer. Pero si perdés esa esperanza, ya no hay fe. Mi familia nunca más va a ser restaurada. O sea, no pierdas la esperanza. Y mi pregunta para vos es, ¿dónde has perdido la esperanza? ¿En qué área de tu vida, o qué en tu vida, has perdido la esperanza? Y la fe, estoy hablando siempre de la fe en Dios, porque hay mucha gente que tiene fe en un montón de cosas, pero yo me refiero a la fe en Dios. ¿En qué has perdido la esperanza? ¿En qué has perdido la esperanza por malas experiencias? ¿En qué has perdido la esperanza porque no se dio como vos querías que se dé? ¿En qué perdiste la esperanza? ¿En qué queso que tanto anhelabas, perdiste la esperanza? Yo me acuerdo que, cuando recién estaba teniendo un encuentro con Jesús, tenía 19 años, y Dios recibía el Espíritu Santo y Dios me habló de ir y hablar con la gente y de orar por enfermos y que se sanen y viste esa pasión primera, ese primer amor. Y sí, sí, vamos a orar por todos y todos se tienen que sanar. Y salí a orar por la gente y nadie se sanaba. Entonces, yo perdí mi esperanza en eso que Dios me había hablado. Y dije, bueno, seguramente Dios quiere hablarme una cosa, quizás sos muy orgulloso, quizás tengo muchas cosas que aprender. Y dejé eso a un costado. Por años. Y después Dios me volvió a hablar y me dijo, me dijo, Alan, no busques los frutos. Buscá obedecerme. No te guíes por los frutos, si pasa o no pasa. Vos obedeceme. Poné esa esperanza en mí. Entonces ahí volví. Y dije, está bien, señor. Y volví a orar por enfermos y empecé a orar enfermos a sanar. Pero fue por cambiar mi mirada en no buscar el fruto o el que es, ah, porque yo oré, se sanó. Sino realmente por obedecer a Dios. Y había perdido esa esperanza y que Dios revivió esa esperanza en mí, en poder llegar a la gente. Y cuando perdemos nuestra esperanza, naufragamos en la fe. La esperanza, dice Hebreo 6, que esta esperanza es un ancla para nuestra alma. Y cuando perdemos esa esperanza, naufragamos en la fe. Y estuve escuchando un poquito de lo que es el ancla. ¿Para qué sirve un ancla? ¿Ustedes vieron alguna vez un ancla en una pileta? ¿En una pelopincho? No. Las anclas no son paraguas pocos, profundas. Las anclas son paraguas profundas. Y Dios está invitándonos a eso, en la fe. A que crezcamos en nuestra fe, que vayamos más profundo. Que vayamos más profundos. Porque ahí es donde necesitamos el ancla. Esa ancla, esa esperanza que es el ancla para nuestra alma, que es Jesús. O sea, ahí es donde necesitamos el ancla. Si estamos en una pileta, necesitamos un ancla. Un barco no necesita un ancla en un lugar de poca profundidad. El ancla lo mantiene firme. Porque es profundo. Porque hay vientos. Entonces, volvamos a ese ancla. No nos traguemos en la fe. Hay una gran diferencia en decir, tengo fe, a realmente vivir en fe. Muchas veces estamos como los All Blacks de rugby, que nos paramos ahí al frente y esos rapistas que empiezan a hacerlo. Y veía videos de esos. Y como que hacen toda una performance antes de empezar el juego. Y a veces estamos así nosotros. Como, el gran yo soy, demonios huyen, y tiempan la tierra, sí, y gritamos, aplaudimos, y estamos ahí. Pero hay un momento donde los All Blacks tienen que jugar el partido. Hay momentos en que da el inicio el árbitro y tienen que empezar a jugar. O sea, se imaginarían que los All Blacks estuvieran todo el tiempo haciendo esa arenga y el rival estuviera ahí mirando ese reloj y bueno, ¿cuándo empezamos? Y, pero venimos a jugar. Y, y el árbitro da inicio y ellos así, ¡ah, ah, ah! Y los jugadores con la pelota, bueno, y pasan al costado y anotan. O sea, en el campo gana el que anota, no gana el que grita más fuerte o el que da más miedo o el que se para así. y como cristianos hay un momento que tenemos que saltar al juego. Hay un momento que ya no es solo decir que tengo fe, sino es vivir la fe. Es vivir lo que Dios te ha dicho, vivir la palabra de Dios. O sea, la fe tiene que estar basada en la palabra, por eso es tan importante vivir la palabra, leer la palabra, comer la palabra, masticarla. A mí me regalan esta Biblia para mi cumpleaños y está buenísima. Así que, esto es. Porque la anterior tenía una Biblia bien vieja que era de mi papá, de mi mamá, no tenía hoja, no tenía romano, no sé, así que andaba y entre el celular la Biblia, pero está buenísima. Así que, comamos la palabra porque ahí se alimenta la fe. Y quería ilustrar esto, una vez vi un ejemplo, este mismo ejemplo, y me pareció muy bueno porque quiero como que entiendan un poquito más sobre la fe. Podemos decir que la fe es la suma de un acuerdo intelectual más confianza. ¿Qué querés decir acá? El acuerdo intelectual es como algo que sabemos, ¿no? Como información. Y acá hay dos sillas, espero que se vea bien ahí en Zoom, en Facebook, perdón. Hay dos sillas. Todos estamos de acuerdo que son dos sillas, ¿no? Hay dos sillas. O alguno dice, no, eso no es una silla. Bueno, una sillita y un sillote. Hay dos sillas. Eso es un acuerdo intelectual. Todos sabemos que hay dos sillas acá. Ahora, si yo les digo, este, ustedes llegaran a la reunión, llegaran a un lugar, están todas las sillas ocupadas y solo hay estas dos disponibles. ¿En cuál te sentás? En la más grande, ¿no? Sí, no creo que nadie elegiría esta para sentarse. Entonces, elegimos esta, ¿por qué? Porque es más cómoda con la rodilla, es más segura. O sea, venimos y nos sentamos en esta silla. Porque, claro, es más cómoda para apoyar los brazos, es más espaciosa, no nos hace mal a las rodillas. Entonces, elegimos esta. Pero ambos estamos de acuerdo que las dos son sillas. Pero decidimos poner toda nuestra confianza en esta silla. Todo nuestro peso en esta silla. Porque nos va a sostener mejor, porque quizás en esta no me aguanta el peso y me caigo. Y ponemos la confianza en esta silla. Ahora, ¿qué pasa si te dijera que esta es la silla, esta es la silla es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Me siento o no me siento? Pero, Señor, esto es muy peligroso. ¿Cómo voy a hacer esto? Señor, esto nunca lo ha, nadie lo ha hecho. Señor, ¿cómo me van a escuchar? ¿Quién me va a escuchar? ¿Cómo voy a ir a meter a esa esfera de la sociedad donde los cristianos son tan rechazados o no tienen apoyo? ¿Cómo voy a ir ahí? Señor, pero esto no parece al hombre y a la mujer que yo quería para mi vida. Pero Dios dice, esta es la voluntad de Dios. Ahora, con la mano y el corazón, ¿se sentarían en esta silla? ¿Alguno sí? ¿Otro la piensan? Otro viene para otro lado para responder. Pero, ¿qué pasa si yo me siento en esta silla? Y me aguanta, creo. Y me aguanta. Ustedes, quizá ahora sí se animarían a sentarse en esta silla. Porque la fe es contagiosa. Cuando uno muestra lo que hace la fe, otros van a querer hacerlo también. Imagínate lo que sería que la Iglesia de Dios pusiera todo su peso en las promesas de Dios. Todo su peso y su confianza en lo que Dios dijo que hiciéramos. En lo que Dios nos llamó para hacer. En lo que Dios nos creó para hacer. O sea, la gente lo vería. La gente diría, ¡guau! Esa es la silla. Ahí tengo que poner mi peso. Ahí es donde tengo que estar sentado. Y aún más, si te sentás acá y se llegara a romper o se llegara a salir algo mal, estás más cerca del piso así que te va a doler menos la caída. Porque estás ahí en la voluntad de Dios. Estás en la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces Dios nos habla algo y nosotros creemos, ¡sí, Dios es proveedor! ¡Sí, Dios sana! ¡Sí, Dios restaura familias! ¡Sí, Dios hace esto! ¡Dios hace esto! Pero no ponemos nuestra confianza en eso. No lo vivimos. Solo estamos sentados acá diciendo, ¡sí, esa silla me aguanta! ¡Sí, esa silla yo podría sentarme ahí! Pero estamos sentados en nuestra voluntad. En lo que nos parece seguro a nosotros. Lo que parece a mi manera. Lo que yo quiero. Porque esta me da desconfianza. Porque esta me da inseguridad. Porque la fe te va a llevar a la inseguridad. Porque la fe no es un lugar seguro a simple vista. Porque como dijimos, lo que al principio es contado como locura, después va a ser contado como fe. O sea, al principio vas a pensar, esto es inseguro, esto me va a hacer mal, esto es... ¡Está loco! Pero después va a ser contado como fe. ¿Querés que la gente te reconozca como persona de fe? Que la gente diga, ¡Wow! Alfredo es una persona de fe. Yo quiero aprender de la fe que tiene Alfredo. Y no hablo de grandes multitudes que te digan, ¡Wow! ¡Qué hombre de fe! Sino que tu familia, tus cercanos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus compañeros de cuarto, vean que sos un hombre de fe, una mujer de fe. Pero para eso tenés que poner todo tu peso en las promesas de Dios, en lo que Dios te llamó a hacer, en lo que Dios te está poniendo en tu corazón. No sirve de nada solo decirlo, declararlo, porque la fe requiere acción. La fe requiere movimiento. La fe requiere que seamos constantes en la carrera. Eso es la fe. Eso es la fe. Poner toda nuestra confianza en lo que Él nos llamó a hacer. Y la fe no es solo un cimiento. La fe es el cimiento. No podemos hacer nada sin fe. No podemos ser salvos sin fe. Imagínense, la salvación, lo más importante, lo que Jesús vino a hacer a la tierra, el propósito principal de Jesús acá en la tierra fue que seamos salvos. Y eso lo dejó en manos de la fe, de que podamos vivir en la fe y ser salvos. Pero como digo, la fe requiere una acción. La fe no es solo este decirlo. La fe sin obras es muerta, porque no es fe. La fe es como un motor que te impulsa a hacer. Si vos tenés fe en algo, si yo tengo toda la confianza en que eso me va a sostener, me voy a sentar. Pero si lo digo y no me siento, no va a pasar nada. Si yo solo pienso que, bueno, Dios podría llegar a sanar mi familia, Dios podría llegar a sanarme, Dios podría hablarme, Dios podría usarme, pero si no me muevo hacia eso, si no camino hacia eso, no lo voy a alcanzar. Yo podría decir, ah, si Dios me habló de que yo puedo orar y que los enfermos se nacerán, pero si no voy y no lo hago, ¿cómo voy a saber? Ah, si Dios nos hable, Dios nos puede hablar para darnos palabras para otros, pero si no lo hago, ah, Dios quiere hablarte y quiere mostrarte tu identidad y cuánto te ama, pero si no paso tiempo con Él, o sea, todos lo sabemos, todos lo podemos decir, pero la fe tiene que llevarte a la acción y si no te está llevando a la acción es porque no estás viviendo en fe. Porque vivir por fe no es sólo no tener un sueldo o vivir a que Dios nos provea y vivir ahí como al límite y viviendo al borde, no es sólo eso. La fe nos tiene que llevar a realmente confiar en Dios, nos tiene que realmente llevar a ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios va a hacer, porque la fe no es, ahí vamos a ir un poquito más a lo que es el temor y la duda, pero la fe no es vivir por miedo esperando que Dios haga algo. La fe es una actitud en nuestro corazón, la fe tiene que llevarnos a una actitud. ¿Y cómo sé si estoy viviendo por fe? Ya hemos dicho que si podés hacer algo con tus fuerzas, si podés resolver las cosas con tus fuerzas, no estás viviendo en fe. Si no estás, si no hay una brecha entre lo que Dios te pidió y tus habilidades, tus recursos, no estás viviendo por fe, estás viviendo con lo que tenés a mano, con tu control, con lo que vos sabés hacer y muchas veces lo que Dios nos llamó a hacer tratamos de agarrarlo y traerlo para nuestro lugar seguro, a nuestra silla, queremos traerlo ahí para hacer lo que Dios nos llamó a hacer pero en nuestro lugar seguro, con lo que tenemos, con los recursos, pero ¿por qué no soñar con algo más? ¿Por qué no confiar en Dios y decir yo tengo esto? Estos son mis panes y mis peces, estos son mis cinco talentos y dar el paso para alcanzar lo que Dios quiere. O sea, la multiplicación de los panes y los peces no se dio por así, o sea, hubo un chico que tenía cinco panes y dos peces y los entregó, o sea, confiando en que eso iba a ser de multiplicación pero si él no confiaba, si él no lo entregaba, si Jesús no confiaba en repartirlo, decir, no, pero esto no nos alcanza, pero Jesús dijo repártalo, o sea, hay una acción, si realmente crees que Dios es tu proveedor, hay una acción de confianza, hay una acción donde puedes poner todo tu peso sobre él. A mí esto me confrontó mucho cuando Dios me lo hablaba porque quizás en muchas áreas de mi vida y en muchas áreas de mi vida era como solo fe por boca, pero no movía mi espíritu, no era una fe que me llevaba a caminar y esto me desafió y me confrontó y me desafió la vez porque cuando Dios te habla y te confronta te desafía, o sea, Dios no trae culpa a tu vida, no trae remordimiento, Dios no viene a aplastarte, sino que Dios cuando te confronta te levanta, cuando Dios te confronta te desafía y espero que esto te desafía a querer crecer en fe, a querer, a empezar a ver y querer ver cosas mayores en tu vida, ver una restauración en tu familia, que Dios puede usarte, que Dios puede usarte para bendecir al barrio, para bendecir a la gente, para bendecir quizás a amigos que no lo conocen, que puede usarte para abrir puertas financieras para el ministerio, que puede usarte para que tu ministerio y el ministerio donde estás sea de influencia y que pueda crecer más, pero necesitamos tener esa esperanza porque si no lo esperamos no estamos viendo por fe y si sabemos lo que hay allá allá adelante vamos a querer alcanzarlo, la Biblia nos dice que oremos sin cesar y muchas veces Dios nos habla algo y oramos una vez y no pasa y nos quedamos bueno, no fue la voluntad de Dios pero eso no es orar, eso es desear algo, es como tirar una moneda al estanque pero la Biblia nos habla de orar sin cesar, de estar ahí en oración porque si Dios te habló algo, si Él te lo prometió, o sea, corre hacia eso, no te detengas, corre hacia eso, si hay un obstáculo vas a encontrar la manera porque muchas veces pensamos que la fe es como creo, 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 hasta que pase algo pero no es así, la fe es acción, la fe tiene que llevarte a mover y la fe no es perezosa y vamos a leer Marcos 2 la historia cuando Jesús sana al paralítico que los amigos llevan al paralítico Marcos 2 dice entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni en la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a Él unos trayendo al paralítico que era cargado por cuatro cuatro personas lo cargaban como no podían acercarse a Él a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos dijo dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales calivaban en sus corazones ¿por qué habla este así? las fêmeas dicen ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? y conociendo luego Jesús en su espíritu que hablaban estas cosas dentro de sí les dijo ¿por qué caliváis en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿tus pecados te son perdonados? o decirle levántate toma tu lecho y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y le dijo al paralítico levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó y enseguida tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa la fe no es perezosa si estos cuatro amigos fueran perezosos hubiesen llegado hasta donde estaba la multitud y hubiesen visto que no había forma de llegar a Jesús y bueno hasta acá llegamos y bueno hicimos nuestro posible y bueno llegamos hasta acá no podemos hacer más nada ni se hubieran vuelto a su casa o aún se hubiesen sido más perezosos quizás ni siquiera hubiesen salido de su casa bueno si es la voluntad de Dios que sea sanado quizás Jesús va a pasar por acá afuera y va a venir a sanarte ellos lo llevaron por lo menos 50% de perezosos llegaron vieron toda la multitud y se quedaron ahí ellos podrían haber vuelto no hay manera no hay manera pero ellos no ellos buscaron la manera ellos a la primera puerta que estaba cerrada buscaron otro lado buscaron otra forma de llegar a Jesús buscaron otra forma de alcanzar esa promesa porque claro Jesús venía sanando a todos ¿por qué no va a sanar a este paralítico? solo tenemos que llegar a él entonces buscaron y rompieron el techo rompieron el techo y la fe de los amigos del paralítico hizo que el paralítico sea sana porque Jesús dijo que vio la fe de ellos y lo sanó o sea no dijo vio la fe del paralítico y lo sanó sino la fe de los amigos que buscando la manera que o sea tenemos que llegar a Jesús y quizás Dios te prometió cosas que vos intentaste a un poco y te encontraste con puertas cerradas te encontraste con obstáculos y dijiste bueno hasta acá está hasta acá llegó bueno me vuelvo no me dieron la visa bueno llegué hasta acá hice todos los exámenes médicos y sigue todo igual está empeorando intenté hablar con mi familia para que lo conozca y no siguen en adicciones y te quedas ahí bueno ya fue no era la voluntad de Dios no era para este tiempo pero Dios está está viendo tu fe o sea si tenés fe de lo que Dios te prometió es real si está ahí por más que no lo puedas ver es real vas a buscar la manera de llegar a eso vas a buscar la manera de llegar y eso Dios quiere cuando pone una visión en tu corazón o sea la fe es ese motor que va a llevar a que puedas cumplir la visión que Dios te ha dado que puedas cumplir lo que Dios ha depositado en tu corazón que puedas liderar eso que puedas contagiar a otros y para ir terminando la fe muchas veces pensamos que la duda es lo contrario a la fe pero la duda no es lo contrario a la fe el miedo es lo contrario a la fe y vamos a leer en Marcos 4 la historia Marcos 4 40 la historia cuando Jesús calma la tempestad dice que los discípulos y Jesús iban en la barca en medio del mar y se levantó toda una tormenta y los discípulos muertos de miedo no sabían que hacer estaban desesperados porque la tormenta se ve que era bastante fuerte o sea sacudía la barca imagínense estar en medio del mar y que haya una tormenta y que no tenés seguridad de nada o sea ¿a dónde te agarrás? ¿a dónde salís? o sea estás ahí a la deriva y sabía tanto cosas que los discípulos tenían miedo pero Jesús ¿qué estaba haciendo? ¿qué estaba haciendo Jesús? durmiendo imagínense que ahora con todo lo que está pasando en el mundo con todo el coronavirus y nosotros venimos en intercesión y estamos el miércoles intercediendo y Jesús ¿dónde está? no, está en el cuarto durmiendo eso sería nosotros deberíamos ¿no es obrero? ¿cómo se va a quedar dormido? ¿quién se qué? Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta en medio de todo estaba durmiendo ¿por qué piensan que Jesús estaba durmiendo? ¿acaso tenía un sueño tan profundo que las olas que el viento que todo el revuelo no lo despertaba? no porque lo que significa que estaba durmiendo es que haya paz en su corazón cuando estás parado en la fe por más que todo parezca una locura va a haber paz en tu corazón y vas a encontrar descanso aún en el que soltás el control en que soltás lo que tenías ahí a la mano vas a encontrar descanso porque estás parado en la fe y Jesús estaba ahí descansando y los discípulos dicen que en el versículo 40 aquí fueron corriendo y le dicen Jesús no te importa que nos muramos no te importa mirá lo que está pasando en el mundo mirá lo que está pasando con el coronavirus mirá lo que está pasando con los pastores en la iglesia mirá lo que está pasando en India mirá lo que está pasando ¿no te importa? ¿no te importa? y Jesús le dice ¿por qué tienen miedo? ¿acaso aún no tienen fe? ¿acaso aún no tienen fe? y ahí podemos ver la fe y el miedo el miedo es contrario a la fe la duda va a querer llevarte al miedo te va a tener pensamientos de miedo pero aún quizás si tuvieran la fe como una semilla de mostaza aunque hay un montón quizás de dudas ¿será que que Dios lo hace? ¿será que si doy el paso pasa? y dices un montón de dudas quizás los estudiantes venían a hacer la Ede ¿será que si vendo todo y si junto finanzas y si voy? o sea ¿es de Dios o no es de Dios? ¿es lo que Dios quiere para mi vida o no es lo que Dios quiere para mi vida? y quizás es esa fe como una semilla de mostaza ahí llena de dudas pero diste el paso y dice la Biblia dice Jesús que si tuvieramos fe como una semilla de mostaza podríamos decirle a ese monte que se quite y será echado al mar o sea el monte o el cedería aunque tengamos la fe tan chiquita como una semilla de mostaza y la semilla de mostaza es tan chiquita que si yo la tuviera acá al frente ninguno de ustedes la vería se vería tal cual como estoy ahora quizás acá la tengo y usted no la ve quizás la fe la semilla de mostaza quizás otros no la van a ver en vos no van a ver la fe que tenés pero esa fe puede mover montañas puede mover lo más grande de tu vida miedos ansiedades temores adicciones lo que estés pasando aunque tengas una semilla de mostaza aunque haya quizás algunas dudas pero vas eso puede mover lo más grande que esté construyendo tu vida para crecer en lo espiritual para crecer en los desafíos para crecer en fe amén y ustedes están viviendo en por fe están viviendo en fe están pudiendo vivir aunque haya tempestad aunque haya este dificultades aunque estés pasando por un mal momento una mala temporada hay paz en tu corazón hay esperanza en tu corazón hay descanso en tu corazón aún estás viviendo en fe creyendo que Dios puede usarte para impactar a otros que Dios puede usarte para impactar a otros yo he tenido muchas experiencias muchas de las cosas que aprendo de Jesús las he aprendido en la calle hablando con la gente y ahí conozco cómo se mueve Jesús y me ha pasado muchas veces que a veces me preguntan mucho cómo haces para que la gente se sane o sea quién tiene fe vos el otro cómo se tiene que dar pero he tenido muchas experiencias en las que a veces yo tengo duda y voy igual porque tengo que obedecer a Dios y la persona se sana hay veces que las personas no han tenido nada de fe que no creen que prácticamente que oro sin su permiso y se sanan sin que ellos hayan tenido fe pero la fe es por eso digo es esa acción porque Dios honra su palabra porque Dios honra su promesa porque la fe no se trata de tus habilidades la fe no se trata de lo capaz que sos de hacerlo la fe se trata de Dios porque si yo me siento en esta silla ¿quién se lleva la gloria? el creador de la silla el que creó la silla porque puso bien la madera porque puede aguantar 84 kilos porque puso bien los ángulos porque puso bien los tornillos o sea acá estoy dependiendo del creador de la silla y Dios quiere llevarte a vivir en fe para que dependas de Él y así Él se va a llevar la gloria y así es la forma en que Él va a ser glorificado porque la gente va a decir wow que buen creador que buen Dios que tenés vos yo también lo quiero amén y vamos ahora así que te invito a que te pongas de pie porque más allá de lo que yo pueda decir más allá de las palabras proféticas que uno pueda escuchar que uno pueda recibir aparte de la palabra profética necesitamos una obra profética necesitamos una obra que ponga en acción la palabra profética y Dios quiere hacer eso hoy en tu vida en tu corazón también hay los que nos están viendo por Facebook Dios quiere hacer eso todo lo que Él te prometió todo lo que Él ha prometido en tu vida o aún las promesas que aún Él tiene preparadas para vos Él quiere obrarlas en tu corazón Él es el primero en hacer nosotros aprendemos de Él somos creados a su imagen entonces Dios quiere obrar todo lo que Él ha prometido en tu corazón Él no solo lo dijo de palabra o sea su palabra es poderosa es viva es eficaz y transforma nuestra vida renueva nuestra mente así que poné empezá a pensar quizás esas promesas que Dios te ha dado que has perdido la esperanza o que por el temor por el miedo no has caminado hacia ellas quizás por la pereza por quedarte cómodo en tu lugar seguro en tu lugar cómodo no has ido hacia ello hacia eso quizás por lo que iban a pensar otros quizás porque lo intentaste una vez y no se dio quizás porque otros te desanimaron quizás porque otros te dieron y vos tenías esta palabra y tenías este llamado y dijeron nada eso no es para vos espero que Dios quiere trabajar en tu corazón y ahí los que están mirando por Facebook los que están en sus casas también quiero hablar por ustedes que puedan poner su mano en el corazón porque Dios está ahí con ustedes por más que no estén acá con nosotros ustedes están siendo parte de lo que Dios quiere hacer hoy de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros Dios quiere traer de vuelta esperanza quiere llevarte a crecer en la fe a que puedas vivir cosas que quizás nunca antes nadie vivió a que puedas hacer la diferencia en tu familia la diferencia en la sociedad Jesús gracias gracias por ser el que sos gracias porque con tanto amor nos mirás con tanto amor nos hablas con tanto amor nos desafiás con tanto amor nos es parte de tus sueños Jesús perdónanos si no te hemos creído perdónanos si no hemos puesto la confianza en vos en tu palabra en lo que nos dijiste Señor pero acá estamos Señor no solo sos un Dios de nuevas oportunidades sino que sos un Dios que nos dio una nueva vida Señor y todo lo que está muerto en nosotros a vos lo revivís revivís los huesos revivís las esperanzas revivís la fe Señor queremos sentarnos en tu voluntad queremos sentarnos en tu carácter en tu persona Señor y yo oro ahora para todos aquellos que están enfermos Señor que han tenido enfermedades quizás crónicas enfermedades en los huesos enfermedades que quizás han venido orando tanto tiempo y no han sido sanados Señor yo oro ahora para que sean sanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe la sanidad en el nombre de Jesús es su promesa Él murió por nuestros pecados y sanó nuestras heridas se llevó consigo todas las enfermedades Señor y yo oro para aquellos sueños Señor que hemos enterrado Señor que hemos dejado un costado Señor vos los traigas a memoria Señor y nos lleves esa fe ese fuego de querer vivir tu palabra en lo que vos nos prometiste Señor yo declaro que de acá se levantan Señor estrategias Señor planes ministerios Señor lugares gente que vaya a lugares que nunca antes se ha ido Señor gente que va a traer cambios Señor en la esfera donde vos las pusiste Señor gente que va a mover aún las finanzas Señor para el ministerio Señor gente que va a marcar la diferencia Jesús en el lugar donde esté en el nombre de Jesús Señor no importa Señor en este momento nuestras experiencias o las habilidades sino que vos estás con nosotros que vos estás con nosotros y la batalla es tuya Señor y la batalla es tuya vos peleas vos peleas con nosotros Señor más allá de un montón de habilidades y talentos y recursos comparados a quien sos vos Señor vos sos mucho más así que no pienses que vos no podés llegar a hacerlo que aún no te va a salir Dios está con vos y está llena la Biblia de historias de gente que quizás no era la más capaz que no tenía los recursos pero llegaron a ser cosas que hoy nos maravillamos porque decidieron poner todo su peso en Dios en lo que Dios le había declarado y le había puesto en su corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús 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 de Jesús